Pues a ver, yo te puedo explicar más o menos el tema del planchado Pero lo que diga yo no es 100% lo que se tenga que hacer O sea, esto es base a mi experiencia y a mi gusto también, ¿vale? Por ejemplo, nosotros planchamos por ambos lados ¿Por qué hacemos esto? Pues lo hacemos para que tenga la pieza una rigidez, una dureza, ¿vale? En el único momento donde solo planchamos una cara Sería cuando lo metemos dentro de un marco, ¿vale? Por ejemplo Luego, a partir de ahí, lo que hacemos es Que una cara la planchamos bastante y la otra la planchamos un poquito menos Que es bastante y que es un poquito menos Ahí está el kit de que cada uno tenga sus gustos, ¿vale? Lo único que sí que tenéis que evitar es quemar la pieza Entonces os voy a enseñar un pequeño trocito de una quemada de una de mis piezas Esto, señores, lo que veis en medio de la imagen del rosa más oscuro Eso para mí es un jama quemado, ¿vale? Luego tenemos una pieza que hizo David la primera vez Creo que fue su primera pieza y el primer planchado ¿Veis? Está planchado por ambos lados pero un poco mal Aquí está poco planchado y tiene riesgo de partirse, ¿vale? Y hay varios sitios Aquí no sé si incluso... Bueno, aquí tiene algún buen planchado, la verdad, ¿veis? Aquí están los agujeritos casi cerrados Y ahora os voy a enseñar otra pieza Mira, aquí está demasiado planchado Pero bueno, también no pasa nada, no es quemado Está un poco irregular, pero bueno, no está mal Ahora os enseña otra pieza Vale, aquí tenemos una pieza por el lado que está más planchado, ¿vale? Como podéis ver, está, pues... Los agujeritos, pues, a medio cerrar, un poco cerrados, ¿vale? Que para mí esto es lo perfecto Luego, en el otro lado, en la parte que se ve, la más bonita Está un poquito menos planchado, ¿veis? Aquí está menos planchado Pero aún así, en cualquier lado, la verdad, que para mí Están los dos lados bien planchados, sinceramente, ¿vale? Aquí tenéis también lo que es el Charizard Bueno, es que es una pieza muy larga Pero bueno, para que veáis que eso para mí es un buen planchado Luego tengo esta monada, ¿vale? Que está muy, muy, muy planchadito Porque esto lo hemos hecho con la Cricut, chiquitita Que plancha diferente, la verdad Hay que tener un poquito... Tenemos que aprender de ella aún Y bueno, pues, tampoco está mal O sea, que estén casi fundidos O sea, no es que no hay problema Entonces, por eso digo que eso es cuestión de gustos, ¿vale? Lo único que sí es evitar el tema de que se te queme la pieza Y ya está, ¿vale? Así que mi consejo es que realmente vayas levantando el papel de horno Para ir viendo cómo está la pieza de fundida Así más o menos Y a partir de ahí, pues, tú ya vas familiarizándote con tu plancha Y con la marca que uses para hacer los bits, ¿vale? Me ha quedado un vídeo muy largo Pero espero que te haya podido ayudar Y a los que tengáis la misma pregunta, pues también Así que, como digo siempre Un abrazo y muchos besos ¡Muah, muah!